Qué fascinante es la vida cuando puro es el amor Siempre reina la alegría y no existe el dolor Mi vida era feliz y otro se la ha destruyado Se llevó mi prenda más a quien tanto quise yo Tengo penas y amarguras después que fui tan feliz Me tengo que reinar en este mundo a sufrir Hoy sé que te abandono Sin darte una explicación Y estás sufriendo en silencio Lo mismo que sufro yo Mi vida era feliz y otro se la destruyó Se llevó mi prenda más a quien tanto quise yo